Y vamos a hacer el duelo a Karen Nacional por la fecha 5. Listo, preparado, arranca el fútbol. Ya lo juegan en la Universidad de Chile, que es el local. O'Higgins de Rancagua, hacia la derecha de tu monitor, tablet. Se desprende del balón con Poblete. El toque para Guerriero. Guerriero para Poblete, anticipa primero Mosevic. Y sale a toda máquina. El cuadro de O'Higgins, pelota para Bianchi. Bianchi para mano con Castellón. Viene Bianchi, el remate de Bianchi. Y Saldivia lo desacomoda. No le pudo dar bien Octavio Bianchi. Muy bien por el cruce de Saldivia, desacomodando al goleador. Pero se equivoca, en mi criterio, el atacante del conjunto de O'Higgins. Se apresura en definir. Claro, porque venía el cruce, el defensor de la uva. Cuando viene Poblete, el toque es con Guerriero. Marcelo Díaz. Motor azul tocando para Fernández. Leandro Fernández, abierto Morales. Morales en la marca, está Simón Contrera. En la vida de Morales, el centro, hay un rebote. Se va al arco, duerme en el techo de la portería de Peranich. Buen intento el desvío. Así sorprende al portero de O'Higgins. Ahí tiró de esquina. Han sido dos centros del hombre azul, del lateral de la Universidad de Chile, los que han provocado mayor inquietud a la retaguardia de O'Higgins. Cuando viene O'Higgins al área. Está Ravelo, notable, monumental. Abajo Calderón, cuando Ravelo ya descargaba a la derecha. Pelota que se va a dormir en el fondo. Será fútbol para O'Higgins. Aquí se viene Sarrafiore. Mete un pase profundo para Antonio Díaz. Va a llegar o no va a llegar. Llega Díaz en la marca. Está Marcelo. El remate, Castellón. Si cabe ya el logio para Sarrafiore. Ahí lo tenemos en acción. En una media vuelta, profundizando la pelota. Ya dijimos, es el pase frontal lo que está haciendo el cuadro de O'Higgins. Y este hombre ha sido clave hasta el momento. Más allá de que esta sea la primera intervención de Castellón. En lo que va corrido del partido. Cuando acá le queda otra vez O'Higgins. La perdió Marcelo Díaz. Por el centro viene el cuadro celeste para Bianchi. Va a la entrega de Sarrafiore. Sale la Universidad de Chile. Israel Poblita abierto la pide Fernández. Por el otro sector está en solitario Ormazábal. Cuando viene Leandro Fernández. Fernández y el centro. Segundo palo. El remate. Gol de la U. Gol de la U. Gol de la U Guerrero. Gol. Gol de la Universidad de Chile. Contra letal del romántico viajero Fernández para Guerrero. Este con derecha echaba bajo las cuerdas del cuadro. Orranca bueno en el Nacional. Lo gana la U. Un tanto a cero. Como aprovecha la Universidad de Chile el adelantamiento O'Higgins. Para meter un ataque rápido, profundo. Y lo de Guerrero sencillamente es fantástico para fusilar a Pérenic. Es una jugada rápida, efectiva, profunda de la U. Con Leandro Fernández como gran gestor. Y con Maximiliano Guerrero como el hombre que se lleva los abrazos. En la demostración más práctica, más palpable del fútbol que quiere Álvarez para los azules. Pelotazo para buscar a Bianchi. Octavio. Le queda Ravillo, 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 Ravillo. Ravillo para Sarrafiore. El remate. Castellón que no puede. Gol. Gol. No, 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 no. Estaba adelantado ahora bien el arranque cuando recibe Octavio Bianchi. Y esperó, coboró cuando se cerró la jugada al juez de línea. Anulado el gol de O'Higgins. Pero hay que revisarlo. Hace lo correcto el juez de línea. Muy bueno el finiquito y la celebración de O'Higgins. De Fuentes. Se juega la personal. Entrega para Sarrafiore. Ha abierto Antonio Díaz. Y la personal es de Antonio. Enganchó a la marca de O'Higgins. El centro que viene al área. Era bueno el centro. Aparecía Bianchi. Metía el testazo y la pelota se va desviada. Bueno, ha llegado a O'Higgins de Rancagua. Cuando viene O'Higgins. Arriba buscando la pelota. Sarrafiore. Ahí están siete. Le gana Calderón. Cuerda final. Va caer el centro. A la área. Se salva la Universidad de Chile. Momento del primer cambio acá en el Nacional Marcelo Díaz. Y esa es la Universidad de Chile. Abandona el número 30, Cristian Palacios. Y a la cancha, el 11, Nicolás Guerra. Todo lo vive por TNT Sports. Cuando buscan al área. La llegada de Sarrafiore. Aquí está Martín. El centro. Arriba. Llegó un hombre. Cabezazo. Llegó el cuadro de O'Higgins al área profundo con Ravelo. Y aquí está el portero Gabriel Castellón. El más grandote es aquel. Y se llamaba Gabriel Castellón para quedarse con la pelota Aldo. La marca Yerko Leiva. Es uno de los candidatos a salir en O'Higgins. Cuando viene Guerra. Guerra combina con Fernández. Por el segundo palo viene Guerrero. Aquí está Fernández. Se levanta la cabeza. Vea Guerrero para él. Guerrero. Se lo perdió la Universidad de Chile. Empalmó de derecha. Pero no le dio de lleno. La pelota se esquiva. Con la red. Se va. Lo tuvo la U. En la contra. Cuando viene Antonio Díaz. Pasaba Díaz. Queda un hombre de O'Higgins en el piso. Fuentes. Y viene Guerra. Y viene Guerra. Estaba en el piso Fuentes. Viene Guerra. Guerra que levanta la cabeza. Tiene a Guerrero. Aquí está Guerrero. Guerrero que se acomoda. Pasó entre dos. Guerrero. Se lo perdió la Universidad de Chile. Era para cerrar una tarde dorada de Guerrero. Le dio con derecha. La pelota desviada. Lo tuvo la U. Claro. Reclaman muchísimo los jugadores de O'Higgins. Porque estaba caído Fuentes. Efectivamente. Reclamando una infracción. Peranich le reclama al juez. Pero lo de Guerrero es... Claro. Sencillamente para olvidar el último minuto. Porque ha tenido dos goles en inmejorable posición. Y lo desperdició los dos. Saca el portero largo arriba. Lo va a terminar. Terminó. 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 Ganó la Universidad de Chile. Lo ganó la U. Por un tanto a cero. Con gol de Maximiliano Guerrero. Lo celebra el Nacional. Alto. ¿Por qué lo ganó la U un tanto a cero? Porque tuvo a Guerrero. Ojo que hay amarilla por los reclamos a Peranich. Y llegas con Sábal también a separar a su jugador. O'Higgins vendió carísima la derrota. Pero la U tuvo esa fantástica definición en el momento en que mejor jugaba. El centro de Leandro Fernández. Y el martillazo de Maximiliano para anotar el 1 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias!